Apuesto que la mayoría de nosotros alguna vez al tener ganas de jugar algún GTA pero no contar con una PC o consola para poder jugar y no tener el dinero suficiente para comprar los GTAs que hay disponibles en la Play Store, terminábamos optando por descargar alguna copia que nos encontrábamos por ahí, las cuales decían tener unas gráficas increíbles y una jugabilidad incomparable. Pero cuando llegábamos a descargar nos llevábamos la sorpresa de que eran juegos mal hechos, con unas gráficas horribles, saturados de publicidad y prácticamente injugables, básicamente nos estafaban. Y es por eso que hoy estaremos viendo algunos de esos juegos para ver si lo que nos prometen es real o simplemente otra copia de basura de GTA. Bueno gente, el primer juego es San Andreas Grand Crime City, aquí tenemos algunas imágenes, como podemos ver se ve como un juego con muy buenos gráficos, no se parece tanto al GTA V, puede que sea una captura de GTA V con mods, pero bueno, vamos a revisar a ver si lo que nos prometen es cierto o simplemente es otra copia, así que entremos al juego. Ya estamos adentro del juego y por Dios nada más vean lo que es esto, gente es que miren que es esta cosa, no puede ser. Yo creo que lo único parecido que tiene a los GTA normales es que nos dejan una bicicleta al principio, vamos a montarlos a la bicicleta y a ver las increíbles animaciones de conducción de esta vara. Y pues bueno gente, como podemos ver manejamos bastante fluido, bastante épico gente, es que este juego es hermoso. Pero bueno, vamos a ver que nos podemos encontrar por aquí, porque este juego nos puede dar algo interesante, así que habrá que ver. Uy miren gente, es la poli con los carros más modernos de la historia, oigan, no hay nadie manejando. Ah gente, es que este juego lo que tiene es que hay carros del futuro y cosas del futuro y ese tipo de cosas, pero bueno, vamos para acá porque aquí me tiró una misión. Bueno gente, no, no me puedo quejar de la conducción, eso sí puedo decir, la conducción está buena, me gusta como derrapa, pero uy, no puedo meter reversa, yo creo que me quedo huyado. Bueno ahí veo tres carros, pero oigan, pero si hay gente en la ciudad, entonces ¿por qué los carros se manejan solos? Miren los gráficos de estos carros, pero es que esto hasta queda cosa, no me puedo ni montar, nada más simplemente son adornos. Vean lo que cuesta subirse a una acera, vean lo que hace el men, se queda ahí, como si hubiese una pared invisible. Ay gente, ya sé dónde estoy, estoy en el universo del Rayo McQueen. Oh yeah, gente, estoy en el universo del Rayo McQueen, nada más que ahora hagamos personas. No hay sistema. Bueno, pero es que estos carros no son como que muy inteligentes, vámonos para atrás porque esa misión me interesa, seguro este juego va a tener una trama increíble. Los gráficos seguro los compensa con la trama, porque es que la trama de este juego seguro debe ser algo hermoso. No, olvídense lo que dije de la conducción hace un rato, la conducción es una cochinada. Yo creo que la misión está aquí, nada gente, no se puede manejar aquí, esto es como la conducción del GTA IV, pero como a niveles catastróficos. Bueno, vamos a irnos para allá. Hola señora, ¿qué tal? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que me va a mandar a hacer? Por lo que veo, tengo que recolectar algo, así que tengo que ahora ir 200 metros a pie. Gente, si es tedioso que no pueda correr. Oh, no, si puedo correr. Me encontré el botón al fin, alabado, ahora no voy a durar tanto en llegar del punto A al punto B. Bueno, ya llegué, señor, ¿qué es lo que tengo que recolectar? Demelo, me lo llevo. Bueno, tarea completada, básicamente. La misión fue nada más ir a donde la mujer, que me dijera que tengo que agarrar algo y venir hasta este lugar, donde está el señor. Y dejármelo, y pues dejármelo yo, porque parece que a ella no se la tengo que devolver. Es algo increíble, y pues ya yo no sé qué decir. Pero bueno, pasemos al otro juego, a ver qué sorpresas más nos aguarda este video. El siguiente juego es Vegas Crying contra la mafia. Por lo que veo es que nosotros somos unos criminales que luchan contra la mafia, porque eso es lo que me dice el nombre. Aquí vemos unas fotos, aquí una imagen del San Andreas, una imagen del Vice City, una imagen del GTA 3. Yo no sé ustedes, pero es que esto no me da muy buena espina. Pero bueno, vamos a ver qué nos aguarda en este juego, porque la verdad es que ya estoy imaginándome lo que puede ser. Bueno, ya estamos adentro del juego, y nada más vean los gráficos, todo se ve muy café y muy raro. Por lo que vi, este juego es por misiones. Uy, que me dan una moto. No creo que esta gente sea muy inteligente. Oiga, usted se supone que debería dispararme, ¿no? Con esa arma a alguien espacial. Uy, gente, pero es que corro como una bala. Ya me están disparando, y pues no veo que la inteligencia artificial sea muy inteligente. O que yo sea alguien increíble, porque todas las balas me están pasando literalmente como a 5 centímetros y no me pegan. Y ahora resulta que no les hago nada. Bueno, lo que voy a hacer por el momento es que voy a seguir el juego tal y como es. Primero que todo, a lo que me dice que tengo que eliminar a estos maes, así que bueno, es lo que voy a hacer. Bueno, completé la primera misión, y pues por lo que veo me mandó a la misma misión que ya estaba jugando. Así que pues bueno, voy a mejor a buscarme otra cosa. Voy a explorar esta ciudad, por lo menos si tal vez la ciudad sea grande. Sálgase de aquí señora, o señor, no sé qué era, y vámonos de aquí. Miren que tenemos playa, uh, vamos para la playa. What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Para dónde voy? Gente, yo creo que entré a otra dimensión, estoy en una realidad alterna. Estoy yendo así a otro planeta. Ahora todo se está poniendo blanco, veo todo de manera diferente. Veo el cielo, gente. No, ya hablando en serio, alguien me puede explicar qué es lo que está pasando, que no estoy entendiendo nada. Oigan, ya iba a pasar al otro juego, pero tal parece que ya superé el 100% de mi capacidad cerebral. Y pues ya no sé qué es lo que está pasando, pero bueno, ya ahora sí pasemos con el otro juego. Gente, el siguiente juego se llama San Andreas GT Auto Gant War. Bueno, podemos ver aquí unas imágenes que esta vez me sorprende que no sean capturas de otros GTA o otros GTAs modificados. Podemos ver aquí al protagonista que tiene un extraño parecido con CJ. Esa otra es una captura del GTA San Andreas, porque ahí está el CJ normal, con el Grove Street, pero de anaranjado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara este juego. Bueno, gente, ya estamos en el juego y ya ustedes pueden deducir todo y pensar lo que quieran. Por lo menos el personaje es igual que en las imágenes. Un CJ, un toque extraño y ancho. Bueno, aquí me dejaron una motico de una vez. Allí hay un punto de control, así que voy a ir aquí y acabo de cumplir la misión. La misión simplemente era ir a ese punto. Es que ya las misiones de este juego son algo increíbles. Vean ahí un toquecito donde tengo las manos y vean dónde está la manivela de la moto. Básicamente creo que estoy manejando con empatía o quién sabe qué, porque no estoy tocando la manivela de la moto ni un solo momento. Pero bueno, uy, bueno. Ay, ay, ay. Pero qué pasó. Pueden ver ahora dónde están cargando las cosas que me están cargando literalmente en la cara. Oigan, pero es que qué es esto. Es como que la carretera está flotando en el espacio rarísimo. Y bueno, la moto no va bien la vuelta. Pero alguien me puede explicar para dónde voy. Pues bueno, voy a seguir esta carretera a ver dónde termino. Gente, llevo unos minutos ya manejando. Y pues por lo que estoy viendo, creo que me metí a un lugar en el que es pura carretera así. Y no he podido salir de aquí. De vez en cuando sale un carro o carga, no sé, una textura. Pero fuera de eso no hay ni un solo edificio ni nada. Lo único que hay es más carretera. Creo que estoy empezando a creer que es carretera que se genera infinita. Ah, no, espere, espere, espere. Bueno, llegué a algún lugar. Por lo que veo, este es otro que es por misiones. Porque yo no sé por qué carajo me dijo que había muerto y me sacó. Pero bueno, aquí todo muy... Ey, ey, ey. No, pero... Ey, ey, ey. Pero qué está pa... He muerto. Bueno, gente. Yo creo que esto ya aquí ya no se puede seguir. Porque siempre me va a tirar lo mismo. Como que se buguea. Me dice que me morí. Y ahí termino. Pero bueno, gente. Hasta aquí va a quedar este video. Mi último video fue sobre algunos memes increíblemente graciosos de GTA. Que, por cierto, ese video fue un fracaso. Pero bueno, está bueno. Así que si les interesa el video, pues se está apareciendo ahora mismo en pantalla. Adiós.